Como Gerardo Vergara Cid, de 26 años, teniente del ejército, fue identificado el hombre que fue encontrado muerto en horas de la tarde de este miércoles en el Parque Pedro del Río Sañarto, en Hualpén. Según informó la Fiscalía, el cuerpo del joven militar fue encontrado por un funcionario de la Armada con evidentes muestras de haberse suicidado, precisó el fiscal José Orellas. A ver, se trata del lamentable deceso del teniente del ejército, de 26 años, don Gerardo Vergara Cid, quien recientemente había sido trasladado desde Polonía a la Unión, me parece que es, y estaba con problemas psicológicos, un funcionario de la Armada aquí transitaba por este sector, en bicicletas, porque no dio el cuerpo bueno, con evidentes muestras de su asociado. El capitán, Miguel Gatica, subcomisario de Hualpén, dijo que el labocar de carabineros lleva adelante la indagatoria y que el militar fue encontrado junto a su vehículo particular, por lo que se presume llegó al lugar en él y tomó la determinación. La encontrábamos fallecida, prendiendo un árbol, con una cuerda, cuando todos los antecedentes han sido puestos a disposición de la Fiscalía Local de Tancabal, ya que también esta persona, desde hoy a las 2 de la mañana, presentaba una denuncia por presión para desgracia, por cuanto se estaba analizando las diligencias pendientes a ubicarla.